¡Hey Razers! ¡Oyen las rapidinas! Giorgiana dice, Raquel Martínez no la dio en la final, nos quedó a deber. ¡Oh! Alexis Mugler, nuevo productor musical de La Mastrada. Integrante de la House of Art, abandona su lugar y Hidden explica el porqué de esta situación. Gelly Caracas confiesa si fue ella quien hizo la publicación anónima en la grupa. Argenis Drag Queen está buscando clases de inglés y el fandom ya tiene teorías del porqué de esto. Galavaro dice, no veo a Turbulence concursando. El jacal de Marimar regresa y con nueva ubicación. Raga Diamante confiesa que está considerando el tomar la decisión de transicionar. Gelly Caracas aceptaría estar en un Todas las Más. Y la Draga Maravilla le da voz a la otra parte de la historia donde agredió físicamente a Georgie. Quédate para conocer más a detalle cada una de las noticias de hoy. Sin más preámbulo, comencemos. En una de las más recientes transmisiones de Sin Atacarse, La participante de La Más Traga 4, Georgiana, dio sus opiniones sobre el show que dio en la final una de las juezas de La Más Traga, Raquel Martínez. Frases como, quedó a deber, fueron algunas de las palabras que Georgie usó para describir la presentación de Raquel. Checa tú mismo lo que Georgie dijo. Eso mucho antes del show de una de las juezas, que se paró a no hacer nada. A ver, tú desarrolles. No, yo nomás digo, yo nomás digo, mamacita. ¿A quién te refieres? Yo vuelvo. Bueno, ustedes algo que sentís sin ánimos. A ver. Arremete. ¿No les pasó? El de Raquel yo lo sentís sin ánimos. Ah. No. ¿Cómo que yo, o sea, dice, canto, bailo, actúo? Pues es que está muy guapa, pero ¿qué más? Ah, a mí me encantó. No, ¿cómo crees? Yo no odio a Raquel, yo a Raquel la quiero, pero la verdad la sentí apagada en su show. Es una perra, pero sí faltó perra. Sí, la verdad. Y es muy buena, yo la he visto dando show en todos los, no en todos los promes, en Raquel. Ah. Y siento que en la final quedó corta a lo que sabe hacer. Lo que ya hace. Oh, oh, ok, ok. Pues ya la escuchaste tú mismo. ¿Qué opinas tú de esto? Hace unos días, de manera oficial, ante el perfil de Instagram de Bruno Olves, se reveló que a partir de ahora, la participante de La Más Traga 6, Alexis Mugler, se integra al grupo de productores musicales de La Más Traga. Tal como puedes ver en pantalla, Bruno emitió un mensaje de agradecimiento a todos quienes hicieron posible la producción musical de este año. Entre los cuales, además de agradecer a Morenito de Fuego y a otros más, escribe también textualmente. Gracias a mi nuevo productor al que le doy la bienvenida a la familia, Alexis Mugler, por sumarse a este disco y que vengan más rolotas juntos. Vaya, vaya, vaya. Enhorabuena por Alexis Mugler. Y que se vengan muchos más éxitos para esta reina. Una de las casas drag más grandes que residen en México actualmente, la House of Art, hace unos días sufrió la separación de uno de sus miembros. Al menos así nos lo hizo saber Tora, lanzando un comunicado en el que comenta que desde el mes de octubre, ella dejó de ser parte oficial de esta casa, anunciando que ha decidido seguir su propio camino. Lo que desató en el fandom una serie de calumnias en contra de la casa, señalando que algo extraño pasa dentro de esa house, para que un integrante aparentemente de la nada decidiera salirse de este colectivo. Rumores a los que la finalista de la Mastra 5, Hidden Mistake, pone fin respondiendo en una publicación de TV Notas Drag, textualmente lo siguiente. Pues cuando alguien en la casa ya se da cuenta de que su camino es otro, y ya no puede o no quiere estar en las cosas o responsabilidades de la house, pues son libres de retirarse. Ya ha pasado antes, que ya no les llama tanto el drag o mantenerse haciendo cosas con respecto a la casa y así. Así que ahora que está todo aparentemente aclarado, esperemos que el fandom pueda dar vuelta a la página con este tema. Hashtag, el caso se encuentra cerrado. Quizás recuerdes que hace varias semanas fue muy tocado el tema de la supuesta publicación anónima que una feminosa del sexto sentido hizo en la grupa. Publicación que trataba de hacer quedar mal a Dimitra, hablando varias cosas sobre ella y su pareja. En aquel momento se corrió el rumor de que uno de los administradores de la grupa aseguraba que la feminosa en cuestión era Kelly Caracas. Y aunque en ese entonces no quedó demasiado claro quién había sido realmente la encargada de hacer esta publicación anónima, hoy día, ya pasados unos meses en una entrevista fugaz con Santana Fake de Bugambilla Queer Bar en Veracruz, Kelly Caracas confiesa con todas sus letras que, en efecto, sí fue ella la que hizo esto. Escucha tú mismo lo que Kelly dijo. Ella pregunta, Kelly, ¿es cierto que hiciste una publicación aquí en la grupa en modo incómodo? Sí, fue cierta. ¡Tengo y yo! ¿Tengo que decirlo? Pues dime de porque yo no tengo... Ya Dimitra y yo ya estamos súper arregladas. La vida da vueltas y después dale las verdaderas caras. No hay nada, no hay nada, bebé. Pero pues me necesito, pero no se importa. Ya sé, tenme otra vez. Los quiero, bebé, gracias. ¿Cómo te quedas de tu drag? Si bien es algo que ya se sospechaba, escuchar a viva voz la confesión de Kelly sigue siendo algo impactante. Pero claro, eso ya quedó atrás. Y hoy día las cosas son bastante distintas entre ella y Dimitra. O al menos eso dijo. Hashtag, otro caso cerrado. A través de su cuenta de Instagram, la participante de Drag Race México 1, Argenis Drag Queen, hizo una pequeña publicación que el fandom tradujo en mil y un historias y teorías. Argenis solo escribió textualmente. ¿Alguien que sepa de una buena escuela de inglés? Y por supuesto, las sospechas sobre un posible Global All-Star show, UK vs. The World para Argenis, no se han hecho esperar. Y es que no sería nada descabellado que ella pudiera llegar a ser invitada. Cuando claramente mostró varios de los mejores lip-syns de la temporada y fue bien recibida por el público internacional. Lo que fácilmente le daría un pase directo a una de estas temporadas mundiales. Pero por supuesto, nada de esto pasa de ser una mera sospecha. Así que procederemos a tener los ojos bien puestos por ahí. Y los aves de mujer. Durante el último año se ha intensificado la manera en la que el fandom ha pedido ver a Turbulence en alguna de las grandes plataformas de drag mexicano. Y aunque de momento no se ha dado la oportunidad de ver esto, hay quienes han opinado sobre si piensan que prontamente se le podría ver por aquellos lares. Tal es el caso de la finalista de Drag Race México 1, Galavaro, quien responde a una de las preguntas de sus seguidores sobre esto. Aquí te leo textualmente lo que se dijo. Primero le preguntan, ¿Crees que la Turbulence sí queda en Drag Race México, sin importar qué temporada sea? Y Gala responde, a mi ampona no la veo concursando. Tiene ya una marca que sigue creciendo, que más bien merecería un lugar como invitada. Ok, ok. Gala no la ve como una futura concursante, sino como una invitada, quizás refiriéndose a ser jueza invitada en algún capítulo. Respetable la opinión de Gala. Pero dime, ¿Cuál es tu opinión al respecto? Son buenas noticias sobre la recién galardonada feminosa del año, La Carrera Mami. Pues recientemente anunció que su ya legendario jacal de marimar, abrió nuevamente sus puertas y con una mucho mejor imagen y ubicación. Echa un vistazo a la story que La Carrera nos comparte. Hola, ¿Qué tal mis amores? Ya sé que tenéis que preguntar, bueno y gente, ¿Dónde anda? ¿Dónde que andan haciendo? ¿Por qué no han subido videos? ¿Por qué no he hecho escándalo? ¿Por qué no han venido a la tira? Por todo, una disculpa, de verdad, andaba súper trabajando. Y para los que no saben, pues ya me cambié de ubicación, ya no estoy en Diamante, ya le estoy a 100 metros de la recuerta. Ahora estoy en Tres Palos, en Tres Palos, pero aquí me pueden encontrar, pueden venir y disfrutar de una rica michelada de mariscos los fines de semana, los jueves de Pozolito y demás. Y obviamente aquí estoy yo, porque bueno, me encanta y me lo espero. Horario de 1 de la tarde a 9 de la noche, ya no saben, aquí nos vemos en el jacalito de marimar, ¿está amigo? Guau, guau, guau. Y pensar que hace apenas unos meses, ese lugar fue víctima del paso de un huracán. Pero todo eso ya quedó atrás. Enhorabuena por la carrera mami, y que sigan los éxitos. La finalista de la más dragatrés, Raga Diamante, reveló en un en vivo de Instagram hace unos días que, apoyada de acompañamiento psicológico, ha estado considerando la posibilidad de iniciar una transición de género. Checa tú mismo este clip. Sí, y también estaba viendo que me estaban preguntando que por qué puse mi banderita trans. Todo el mundo está, de veras que, están en todo. La otra vez vi por ahí que ya comenzaba su transición para ser chica trans, coméntalo. Miren, les voy a ser totalmente sincera, porque del tema no he hablado para nada. Es algo que, que este, que a veces nosotros tenemos que pensar, tenemos que dividir nuestras ideas, ¿no? O sea, saber dónde estamos parados, qué estamos pensando, para dónde vamos. Porque, eh, de repente uno piensa que, que, que la vida está, fluye, 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 fluye. Y de repente te topas con ese tipo de preguntas, ¿no? En mi caso, es una situación que ha estado albergada en mi persona durante años. Durante años, durante años. Y en este momento de la vida, este, pues, todavía existen varias, varias preguntas, dudas que tengo acerca de mi propia persona. Y, obviamente, por la, hay muchas, muchas cosas que, que influyen, ¿no? La edad, el pensamiento, tomar terapia, no tomar terapia, este, buscar la ayuda necesaria para saber para dónde vas a ir, si sí o no. Porque esto no es un juego, pues, es, realmente es, no voy a ser, ah, hoy, decidí ser mujer el día de hoy. Y, no, este, recuerden que igual, esta, esta dismorfia de, 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 de género, en el que, bueno, no de género, ¿cómo se dice? Sí, como que, pues, es una dismorfia, ¿no? De que tú ves tu cuerpo y no te sientes seguro, no te sientes, eh, bien con lo que estás viendo. Entonces, eh, la situación va más o menos para allá, pero, eh, estamos bien, estamos bien, estamos asesorados, estamos viendo la, la manera de que, de que esto fluya como debe de ser. De identidad, exactamente, dismorfia de identidad, exactamente. Entonces, este, hay que poner muchos puntos sobre las I es, disforia, gracias, mi amor, dismorfia es de, es de, es de, es de forma, ¿verdad? Sí, disforia, disforia, gracias, mi amor, gracias, gracias, gracias. Entonces, eh, en eso estamos, documentándonos, aprendiendo, eh, y checando las cosas como deben de ser, porque, pues, les digo, les repito, este, no es un juego. Y, independientemente, obviamente, la primera duda que sale de la gente más cercana es, porque hasta ahorita, la edad juega un papel o no. No, créanme que la edad sí juega un papel muy, muy importante, pero, este, yo creo que se trata más que nada de ser tú misma y de ser feliz contigo misma y, 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 y ser quien tienes que ser. Pero, para lograr todo eso, tienes que ir, bueno, en una cierta línea de ir averiguando qué es lo que quieres, porque, este, a veces, uno, tener edad no quiere decir tener madurez, en primera. Entonces, eh, ahora sí que ya, acá ya no hay opiniones, simplemente es un, conócete tú misma, ve para dónde vas y, orgánízate para que, no sea, este camino tan bello, que podría ser una transición hermosa, no sea un sufrimiento en la espalda. Ya saben, entonces, este, lo único que puedo decirles y compartirles es de que estoy bien, estoy bien, estoy, eh, tomando cartas en el asunto, asesorándome, como debe de ser, para que todo fluya y no esté en una confusión constante. Pues, ahí lo tienes, un gran ejemplo el que Raga Diamante muestra sobre lo cuidadoso y supervisado que debe ser un proceso de transición, aun cuando se está apenas tomando esta decisión. Así que, Raga Diamante, muchas gracias por esto, y recuerda que sea cual sea la decisión que tomes, siempre contarás con el apoyo de tus seguidores. Hashtag, Raga La Más En la misma entrevista donde la ya corresponsal de la grupa, Santana Fake, que habló con Kelly Caracas, se le cuestionó si, llegado el momento, ella aceptaría entrar a un Todas Las Más. Hmm, aquí te dejo lo que Kelly tuvo para contestar. La segunda, entrarías a un Todas Las Más, y llegué a existir alguna vez, y me gustaría, llegaría más perra, más renovada, y con dinero, y más operada. Estaríamos frente a una nueva temporada, seguramente llena de, de verdad, de verdad, mucho, mucho drama. ¿Te gustaría verla de vuelta en La Más Traga? Hmm. Y por último, pero para nada menos importante, quizás recuerdes que semanas atrás, la participante de La Más Traga 4, Jojana, reveló que fue agredida físicamente en un after. Esto sin dar nombres o contexto específico sobre la situación. Situación que fue un poco más aclarada por La Draga Maravilla, cuando contó en Con Todo Respeto, lo que ella llegó a saber sobre cómo se dieron las cosas. Sin embargo, aún con estas declaraciones, el caso no estaba muy esclarecido para el fandom. Hasta hace apenas unas horas, cuando La Draga Maravilla brindó un espacio en sus redes sociales a la chica a la que Georgie se refiere, para dar también su versión de los hechos. A continuación, te muestro un rápido resumen de lo allí mencionado, aclarando que fueron más de 31 minutos de video, por lo que solo se mostrarán los hype likes de este mismo, por supuesto sin alterar la esencia del mensaje. De igual forma, te invito a ver el video completo en el Instagram de Hugo Blanquette, guión bajo oficial. Dicho esto, checa el resumen aquí mismo. La gente no sabe que fueron dos agarrones con la señorita Georgiana. Dos agarrones. Ella nomás platicó del primero, porque fue donde le pegaron. Bueno, ni le pegaron, pero... Sí. Ok, va. ¿Qué pasó en el primero, que fue el puto? El primero fue porque, precisamente eso ya lo sabe mucha gente, que no pagaba su cuenta, y que quería todo gratis para ella y para sus invitados. ¿Que eso no es problema tuyo? No. Ok. A mí, el problema que yo tuve con ella fue porque en un video de YouTube, donde sale con esta Sofía, que yo con Sofía me llevo súper bien, nada más para que lo busquen y sepan más o menos cuáles, ella dice que dejen de ir al puto porque ella fue la que hizo que ese lugar se viera a conocer. Que dejaran de irte porque era un lugar pésimo, que no sé qué, pero ella seguía yendo y a pedir sus... Sus cortesías. Entonces yo le dije, bebé, tú tienes más voz que la que yo tengo, y si tú dices, dejen de venir, me vas a dejar sin trabajo a mí y a muchos de los de aquí. Y ese fue su... ¿Su ardor? Ajá, no, pero como crees que yo vengo y aquí viene, se llena por mí, yo decía, bebé, no se llena por ti, se llena por todas las que vienen, pero por ti directamente no. Y ese fue el primero. ¿Y no te peluqueaba y todo? Nos peluqueamos, me aventó pelos, le jalé la peluca y pero hasta ahí. Entonces, se jalonearon y demás, pero no pasó a mayores. No, no, no. ¿Iba con más gente ella? Sí. Pero no se te lanzaron. No, no, no. Hasta eso. Estaba deseos y con las que siempre anda, pero la verdad con ellas, de hecho yo con deseos la veo y me saluda, he estado en show y se sube conmigo a conducir, se avienta su canción, la hacemos juntas. Veale, veale, ok. Entonces, hasta ahí pasó eso. Ajá. Después, hay un video en TikTok donde estamos jugando a alguien de aquí y alguien de los que estaba en el video dice, alguien de aquí se va sin pagar su cuenta. Y en el fondo se escucha Georgiana, pero yo no dije nada y Georgiana dije que sí, que yo fui y que fue en un en vivo. Le dije, es que no es un en vivo, es un TikTok, es un video de TikTok que está en mi, pero sí, ahí, ahí está. O sea, yo no lo he borrado, ¿por qué? Porque no quieres. Y aparte, pues yo no dije nada. Ok. Que eso no lo estamos inventando, eso sí pasó. Por alguna razón, tal vez, ella, ella siente que merece las cortesías, ella siente que merece ese trato, que no está mal tampoco. De hecho, a mí al principio se me regañó en este antro porque me dijeron, es que por ti se les empezaron a dar las cortesías. Fíjate, fíjate. ¿Por ti se les empezaron a dar las cortesías porque tú les mandabas las cortesías? Ajá, porque yo les dije, pues hay que invitarle una o dos copas a cada una de las chicas de la más grada porque quieras o no te traen gente. Pero todas. Ok, llega la noche fatídica de la pelea esta. ¿Qué pasa? Esa vez estábamos en Crazy, habían cerrado el bus. Llegó Winter, llegó Memorating. ¿Y luego? Llegué, la saludé y volteó a ver a Georgiana y le digo, hola hermana, ¿ven? Y todavía me dijo, ¿ya vamos a ser amigas? Y le dije, sí, vamos a platicar y pues ya vamos a animar perezas y todo. Más perezas, sí. Ajá. Y me dice, va, nos metemos al baño, estamos platicando y me saca lo del video. Es que tú dijiste que yo, le dije, es que yo no dije, es un TikTok, que está en un perfil. No, tú lo dijiste, o sea, en aferrada. Le dije, no, todavía se le dije, discúlpame de la vez pasada, no, no, este, pues tampoco fue buena onda mi reacción de jalarte la peluca y así, o sea, te pido una disculpa. Vamos a hablar, vamos a ser amigas porque nos vamos a seguir encontrando. Yo trabajo aquí, tú te vienes a atrear acá y entonces nos vamos a encontrar, quieras o no. Empezamos a platicar y me vuelvo a sacarlo del video. Ajá. Y le digo, es que no es un video, es un TikTok. Bueno, tú fuiste la que dijo que ya no viene a nada y tú. ¿Y qué haces aquí todavía viniendo tú? No, pues como quieras, aquí me vas a ver porque aquí la famosa soy yo y más famosa que todas estas con las que vengo. Así literalmente me lo dijo. Y me aventó la peluca y se salió. Sí, me dio coraje, la alcancé, la salí del vestido que traía, la regresé a unos tres escaloncitos nada más. Y le dije, le dije, ese es tu error, que te crees más que la gente y hablas de una fama que no tienes. Porque hablar de ti no me dio fama en nada, como tú crees. Pues ni modo, te vas a aguantar porque aquí la famosa soy yo y vas a seguir tragando de mi fama. Y me volvió a vender la peluca y ya fue cuando le dije, esta fama aquí no te va a servir. ¡Traca! ¿Y se la quitaste? Ajá, la quité y se la vente a las escaleras de más abajo. Ok, ok, mala, niña mala, ok, ya. Al ver Memo es la acción de la peluca, se mete y me dice, no hermana, ya no le hagas nada. Y le dije, no, no le voy a hacer nada, nada más que no esté hablando de ustedes porque también hablo de ustedes. Que la más famosa y que no sé qué, ya sé. Y ya me doy la media vuelta, me subo cuando lo hago a ranear. Y esto es para que aprendas, jo. No te puedes reír de esas cosas. Rania, paro. ¿Y luego? Ya. Queda un rato, se le acomoda su cabellito, nos subimos a la terraza, se queda ahí acomodándose la peluca, hablando con las que iba, y sube y nos vuelve a ver así de, casi como de, ahí no me hicieron nada y nos vuelve a aventar el pelo. Y ahí es cuando Marta, Marta se, ah, es esta pendeja, la del pelo, porque Marta escuchó todo, no vio, escuchó. Y me dice, ¿ahora qué pasó? Y ya le platicaron, no, que no se metan con las hermanas, que no sé qué, bla, bla, bla. Sube, nos peluquea otra vez, y Marta se enciende. Y dice, ah, esta es la pendeja que les dijo de cosas aquí abajo. Sí, sí, que se, que se para, pero así ya sabes cómo es Marta. Como vio que todas las detuvimos, dijo, ¿qué? Voy a hablar con ella. Si ustedes tienen la culpa, con sus palabras de Marta, a ustedes me las voy a madrear. Y dijo, y si tú tuviste la culpa, te vas a ir delantro, no vas a hacer nada. Porque aquí ya le dejo el problema a mi hermana, pero tú te sales. ¿Quién dijo eso? Marta se lo dijo a Georgiana. Ah, ¿qué? Empezaron a platicar. Habían quedado bien, se tardaron como hora y media platicando. Y ya después estaban bien, ya después, ay, qué salud, que esto, que lo ha tratado. Se para Marta y vuelve a decir, yo es reina. Pero pues ni modo, porque aquí la famosa soy yo. Y yo por ustedes. Pues Marta nada más hizo... Pero algo dijo la gerenta. No, eso fue después. Ah, ¿ok? Le da el cachetado a Marta y le dice, aquí no vas a venir a decir que eres la más famosa, porque hay más famosas que tú, que realmente valían la pena y guau, guau, guau. Sí, sí, no importa lo que haya dicho. Pero sube, sube la gerente, suben meseros, suben todos y me iban a sacar, la verdad, porque me iban a sacar adelante. ¿Qué pasó, Nicole? Le dice, te vamos a sacar, aunque trabajes aquí, ya, bájale. Y yo así de, no, pues es que yo ya... ¿Con quién es el pedo? Con Georgiana. No, ¿sabes qué? Entonces no hay problema porque esa niña nada más viene a humillarnos, viene a pedir las cosas gritando, viene a tronarnos los dedos y se lo dijeron en su cara. Y el otro día nada más se quedó callada. Y en una de esas nos dice, pero ustedes pinches drogadas y borrachas, que no sé qué, y que se cae. De que andaba borracha o no, no sé. O sea, sí andábamos tomando, pero ya lo demás está ahí, sí, yo. No me consta que... Calle, se había metido algo. Ok, y ahí para... Y sí nos empezamos a reír de ella. Sí le dijimos, pues no que las borrachas y drogadas somos nosotras. Claro. Y pues ya se periquita igual otra vez. De la dictó, de la dictó. Y entonces, ahí acabó. Ajá. Yo lo que quería nada más era mostrar las dos versiones de esto. Todas tenemos hocico, todas chingamos, pero también a nadie le gusta ser humillada, ¿no? Eh, ahí está la versión de Nicole que no había sido escuchada. Nos hemos quedado sin palabras. Pues como bien mencionan, ni todo fue color blanco, ni todo fue color negro. Al final del día, lo que se buscaba con este en vivo es dar luz a la versión de Nicole, quien no tiene una plataforma o exposición tan grande como la de Georgie. Pero las opiniones o conclusiones sobre este tema, como siempre te digo, esas telas dejo a ti. Como ves, en definitiva, aunque la más draga y Drag Race México no estén en emisión por ahora, sin contenido drag no nos vamos a quedar. Y es que hace unos días se reveló el primer teaser de Drag Race España All Stars y las apuestas sobre quiénes son las participantes que aparecen allí están a todo lo que dan. Y tú, ¿adivinas quiénes son las que aparecen en este video? Hmm, déjame saber en la cajita de comentarios qué opinas de lo confesado por Kelly Caracas. ¿Coincides con lo que opina Galavaro sobre Turbulence Drag Queen? ¿Cuál es tu pensar con relación al tema entre Georgie y Nicole? Hmm, si te gustó el video, no olvides dar like y suscribir. Nos vemos pronto en un siguiente video de IconTV. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!